Francisco envió un mensaje a los Caballeros de Colón con motivo de su 132 Convención Suprema que se celebró en Orlando, Florida. El secretario de Estado del Vaticano hizo llegar este mensaje del Papa a la organización católica. Francisco agradece a los Caballeros de Colón su contribución a la misión de la Iglesia en todos sus ámbitos, especialmente por sus actividades caritativas. El año pasado donaron más de 127 millones de euros para ayudar a los más desfavorecidos. El Papa también les pidió que defiendan la libertad religiosa, un lugar propio en la plaza pública, y que continúen alentando a los católicos en su misión de dar forma a una sociedad que refleje la verdad de Cristo. El mensaje fue distribuido a los 2.000 miembros de los Caballeros de Colón que participaron en la convención.